Música Muchas gracias, muy buenas tardes, un placer estar acá en Santiago. Yo soy un ingeniero, un científico, que investiga y desarrolla algoritmos de inteligencia artificial. Y estamos en un momento realmente emocionante y increíble en la inteligencia artificial. Por un lado, tenemos conversaciones en muchos ámbitos de nuestro espacio, de nuestra vida, sobre IA. Y adicionalmente, mucha de la tecnología que tradicionalmente había estado desarrollada en laboratorios, en grupos de investigación, está transicionando. Está llegando a productos que tocan a muchas personas. Entonces es un momento increíble. Y una de las áreas que más avance ha tenido recientemente es el área de procesamiento del lenguaje natural. Y quizá han escuchado algunas de estas. Por ejemplo, las herramientas de conversación como chatbots, que grupos como OpenAI ha desarrollado, el chat de PT o BART de Google. Hoy les traigo, por ejemplo, el XGen de Salesforce. Y para darles una idea de qué se trata esto, pues yo antes de venir a visitarlos en Chile, fui a este sistema de conversación. Le pregunté, háblame un poco sobre la comida de Chile, me di una lista de platos que parecen ser bastante relevantes. Y bueno, le dije además, por favor, ¿por qué no me cuentas cómo preparar el caldo de Congrio? Suena interesante para probar. Así que esto les da una idea de lo que está pasando hoy con estos chatbots. Pero esto es solo un ejemplo de todas las cosas que están ocurriendo con inteligencia artificial. Y con algunos de mis colegas teníamos la inquietud de cómo podemos medir el avance y la actividad de la inteligencia artificial en todo el mundo. Y cuál es su impacto global. Entonces fundamos este proyecto que se llama el Índice de la Inteligencia Artificial, o AI Index. Y producimos un reporte anual con muchos datos y es muy interesante. Pero les traigo tres mensajes muy rápidos sobre lo que hemos observado allí. Primero, desde el punto de vista académico, la cantidad de artículos de investigación que se están escribiendo hoy en día está creciendo de manera increíble. Y esto significa que la tecnología está avanzando y está siendo investigada en todos lados del mundo. Desde el punto de vista de la industria, la inversión en desarrollo de productos potenciados por la inteligencia artificial también está creciendo de manera vertiginosa. Y finalmente, los gobiernos. Muchos países en el mundo teniendo iniciativas legislativas que se han convertido en ley en los últimos años. Pero a pesar de toda esta actividad, también hemos escuchado voces que quizá presentan retos y preocupaciones, alarmas y hasta miedo alrededor de la tecnología de inteligencia artificial. Pero yo soy un optimista y creo que la mayor oportunidad para la inteligencia artificial está en beneficiar a las personas, en potenciarlas, en empoderarlas, en vez de reemplazarlas. Entonces, para de pronto ahondar un poco en esta idea, les traigo una anécdota personal. Les cuento que me encanta probar comidas del mundo. Entonces, me gusta buscar recetas. Y como ven, la IA de hoy me puede ayudar a encontrar la lista de ingredientes o los pasos para cocinar varios platillos. Pero la realidad es que cuando voy a la cocina, lo que observo en la realidad es muy diferente a la expectativa. Y sí, admito que no tengo talento para esto. Pero me pone a pensar, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para ayudarme con este problema? Imagínense que tuviésemos acceso a un asistente inteligente que nos ayude a completar las tareas que queremos realizar. En este caso, quizá quiero probar un platillo y quiero que este sistema vea, perciba y entienda lo que quiero hacer. Para que me dé una retroalimentación y un apoyo en resolver mi tarea exitosamente. Entonces, para resolver esto, es un gran rompecabezas tecnológico. Tenemos que resolver muchos problemas desde el punto de vista algorítmico. Y quiero conversarles un poco sobre las piezas de este rompecabezas que con mis estudiantes y mis colaboradores hemos trabajado en los últimos años. Entonces, quiero empezar por la idea de darle capacidad a este sistema inteligente de percibir acciones y actividades de personas. Para eso, necesitamos tener una cámara que capture videos. En este caso, tenemos videos de personas realizando actividades de deporte. Y la tarea del algoritmo es tomar estos píxeles de los videos y tratar de encontrar el momento del video en que ocurre cierta acción de interés. En este caso, representamos con un cuadrado verde ahí en la parte inferior de la imagen, el momento en que el algoritmo detecta la acción de hacer canasta en básquetbol. Profeccionalmente, tenemos un ejemplo de la acción saltar a la piscina. ¿Ok? Pero no es suficiente. Porque qué tal si hubiesen múltiples acciones pasando al mismo tiempo. No es suficiente con saber cuándo ocurre, sino necesitamos saber en qué lugar de la imagen está ocurriendo. Entonces, en este ejemplo, vemos que hay varias personas, varios actores en la imagen, y la tarea del algoritmo es delinear la ubicación de la persona y también, al mismo tiempo, reconocer el tipo de actividad que está realizando. Y este es un ejemplo de los resultados que hemos obtenido con nuestra investigación. Nuevamente, aquí hay un ejemplo de este resultado en varios ámbitos con diferentes personas, diferentes actividades. Muy bien. Eso es una pieza. Y este sistema inteligente no solamente tiene que saber qué hacemos, sino necesariamente entender qué tipo de objetos o herramientas estamos utilizando. Es decir, ¿estamos cortando el tomate con el cuchillo o estamos utilizando una herramienta diferente? Y para eso, la habilidad de entender interacciones entre personas y objetos es muy importante. Muy bien. Veamos esta idea con este ejemplo. Por ejemplo, supongamos que hay una persona sentándose en un sofá. La nueva tarea del algoritmo va a ser no solamente reconocer dónde están las personas y dónde están los objetos con estos recuadros, pero adicionalmente tratar de inferir cómo la persona y el objeto están interactuando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí la persona inicialmente está cerca del sofá, luego finalmente termina sentada en ella. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de los algoritmos tratando de entender cómo la persona interactúa con múltiples objetos. Con la cama, con el libro, etc. Entonces, esta capacidad de tener mucho más detalle de lo que está ocurriendo en la imagen le permite a los algoritmos ser mejores en entender lo que queremos hacer. Muy bien. Esta es otra pieza del rompecabezas. Pero algo muy importante es que este sistema inteligente tiene que comunicarse con nosotros. Y para eso tenemos que pensar en la interacción entre la visión, que es percibir lo que está ocurriendo, con el lenguaje, para poder comunicarnos. Y hemos explorado esta idea de la siguiente forma. Imaginemos que tenemos un video como este. Y lo que queremos es que el algoritmo sea capaz de escribir frases y oraciones en lenguaje natural que comuniquen el contenido de los eventos que estaban ocurriendo en la imagen. Muy bien. En este caso, podemos hacer que el sistema escriba frases, como por ejemplo, describir que hay una persona tocando el piano y adicionalmente una mujer también cantando cerca del piano. Entonces, hemos aplicado esta idea, por ejemplo, a videos de gimnasia y vemos allí en la parte inferior unas frases escritas con distintos colores que indican la descripción que el algoritmo ha producido automáticamente para capturar lo que está ocurriendo en el video. Lo interesante es que podemos aplicar esto también en algoritmos de cocina, por supuesto. Y si hacemos eso, vemos que los algoritmos son capaces de escribir frases que casi que capturan todos los pasos de lo que está ocurriendo en el video. De cierta forma, está describiendo la receta del plato que estamos preparando. Bueno, y eso es un paso más, pero nos lleva a la siguiente fase, que se trata de darle al sistema inteligente capacidad de entender procesos y tareas. No solamente saber cuáles son los pasos, sino cómo estos pasos se relacionan unos con otros. En este caso, tenemos quizá un ejemplo de alguien preparando unas pastas y nuestro sistema debe tomar ese video, dividirlo en pasos, cada paso corresponde a un paso en la receta, y finalmente construir un grafo que nos indique la secuencia de pasos, cuáles pasos vienen después de cuáles otros. Y esto es muy importante porque le permitirá al sistema inteligente darnos una idea que cuando estamos viendo, cuando nos ve preparar la receta, puede por un lado identificar en qué paso vamos, por ejemplo, el paso número 8, y luego predecir que el siguiente paso que tengo que hacer es el número 9. Entonces esto le da la posibilidad de ayudarnos de manera contextualizada. Muy bien. Pero una clave de este problema es que si queremos tener este sistema inteligente en nuestra cocina, tenemos que pensar muy bien en el problema de privacidad. Nos sentimos cómodos teniendo una cámara en nuestra casa, observando lo que hacemos todo el tiempo. Y es un problema de privacidad importante. Quizás algunos queremos tener esta capacidad o este sistema inteligente, pero queremos proteger nuestra identidad. Entonces hemos explorado este problema de la siguiente forma. Las cámaras tradicionales, pues digamos, se construyen para que capturen imágenes de muy alta resolución con muchos detalles. Y luego, a esos videos o imágenes se les puede aplicar un algoritmo de inteligencia artificial para resolver, por ejemplo, en este caso, el reconocimiento de diferentes partes del cuerpo. Lo que con mis estudiantes hemos realizado es diseñar un nuevo tipo de cámaras que no capturan imágenes de alta resolución, sino que capturan imágenes que ya vienen distorsionadas, de manera que estamos ofuscando la identidad de las personas. Pero los detalles que la cámara captura son de tal forma que el algoritmo aún es capaz de reconocer las partes del cuerpo del usuario. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esto en funcionamiento. Vemos en el caso de la cámara tradicional, por supuesto, captura imágenes de alta resolución, pero cuando usamos nuestra cámara, estas imágenes son ofuscadas y no podemos identificar quiénes son los usuarios. Sin embargo, aún el algoritmo tiene la capacidad de reconocer las partes del cuerpo que después, por supuesto, puede ser utilizado posteriormente. Muy bien. Esto es una idea de la investigación que yo he estado realizando, tratando de traer en realidad este sueño de un asistente inteligente. Y es solo uno de los ejemplos en los cuales la inteligencia artificial nos puede aumentar como personas, dándonos entrenamiento, dándonos capacitación y ayudándonos a aprender cosas nuevas. Pero no es lo único. También nos puede ayudar con la creatividad. Por ejemplo, diseñadores de videojuegos o creadores de películas pueden utilizar los nuevos avances en generación de imágenes para construir mundos y historias. Finalmente, la productividad. Podríamos tener también asistentes que nos ayudan a escribir correos electrónicos y responder la gran cantidad de correos que nos llega hoy en día. Muy bien. Al final, son ejemplos que les traigo para que pensemos en la oportunidad que tiene la inteligencia artificial para ayudarnos y beneficiarnos como personas. Y el reto, por supuesto, se mueve a cómo logramos este sueño. Y pienso que la idea es que tenemos que desarrollar la inteligencia artificial de manera responsable. Y para lograr eso, el primer paso, creo, tiene que ver con equipos multidisciplinares de todas las áreas del conocimiento que puedan ayudarnos a desarrollar esta tecnología. Ya pasó el tiempo en que era solo un tema de ingenieros y de científicos de la computación. Ahora necesitamos expertos en ética, sociólogos, humanistas, economistas, expertos en ética que nos ayuden a desarrollar conjuntamente algoritmos responsables. Y esas múltiples perspectivas nos ayudarán a entender cuáles son los riesgos, los posibles impactos que esta tecnología va a tener. Y, por supuesto, con todo el aporte de todos, debemos mitigar esos posibles impactos negativos. Por ejemplo, problemas de posible discriminación o generación de contenido tóxico, etc. Muy bien. Entonces, quiero cerrar con tres mensajes principales. El primero de ellos es que la inteligencia artificial será un motor grandísimo para una transformación tecnológica en muchas áreas de nuestra sociedad. El segundo es que soy optimista y creo que la inteligencia artificial puede ser humanista y beneficiosa para todos nosotros. Y lo creo porque estamos apenas en los inicios de la IA. Está todavía en pañales. Así que estamos a tiempo para que todos podamos contribuir juntos en el desarrollo de IA responsable. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video